¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El concepto de patrimonio histórico cultural Se denomina patrimonio histórico al conjunto de bienes, tanto materiales como inmateriales, acumulados a lo largo del tiempo. Estos bienes pueden ser de tipo artístico, histórico, paleontológico, arqueológico, documental, bibliográfico, científico o técnico. Esta diversidad del tipo de bienes que comprende explica que últimamente el término tienda a sustituirse por el de bienes culturales, acepción más reciente y de una internacional. El concepto de patrimonio cultural se traduce como los valores o legado cultural de nuestros ancestros y del cual somos depositarios. Este patrimonio se traduce en los llamados bienes culturales, que son aquellos objetos materiales asociados a las artes y las tradiciones culturales, cuya importancia vinculada a la gente con su devenir histórico. Hemos conocido el concepto de patrimonio histórico cultural, no solamente son pues lo que es arqueología, tenemos artístico, histórico, paleontológico, arqueológico, documental, bibliográfico, científico, técnico. Tenemos mitos, leyendas que nuestros ancestros nos han contado y eso va de generación en generación. Patrimonio cultural. Protección del patrimonio cultural, también por salvaguardarla y la protección de esos bienes de forma tal que sean preservados debidamente para las generaciones futuras. Es la herencia cultural propia del pasado de una comunidad con la que ésta vive en la actualidad y que transmite a las generaciones presentadas, presentes y futuras. También tenemos valores culturales por todos los bienes y valores culturales que son expresión de la nacionalidad o identidad de un pueblo, tales como la tradición, las costumbres y los hábitos. Entonces no olvidemos patrimonio cultural, protección del patrimonio cultural, para salvaguardarla y protegerla estos bienes de forma tal que sean preservados debidamente para generaciones futuras. Es la herencia cultural propia del pasado, es una comunidad con la que ésta vive actualmente y que es transmitida de generación presente a las futuras. Hablando de los valores culturales, de estos bienes y valores culturales que son expresión de la nacionalidad o identidad de un pueblo, tales como tradiciones, costumbres y los hábitos. Y eso se transmite de generación en generación. El patrimonio histórico son áreas de importancia histórica porque en ellas han ocurrido hechos históricos trascendentes. Trascendentes, que hasta el día de hoy los seguimos escuchando porque eso han sido transmitidos de generación en generación. Son trascendentes, que han tenido una debida importancia en su momento hasta el día de hoy. Son construcciones declaradas intangibles. No pueden o no deben ser alteradas o dañadas por su belleza o valor histórico. Sí, actualmente hay lugares que no se pueden, están construidos de sillar y no se pueden alterar. Tienen que estar tal cual, no se les puede dañar. Al contrario, se puede dar un mantenimiento. Pero se tienen que cuidar tal como están porque son patrimonio histórico. Por dentro quizá puede ser renovaciones, pero por fuera tienen que estar tal como altos. Porque tienen trascendencias, son intangibles. No se les puede alterar o dañar. Y en Arequipa tenemos muchos, muchos centros históricos y también patrimonio histórico que no los podemos alterar o dañar. Al contrario, dan mantenimiento y por eso la llaman Ciudad Blanca porque se nota el uso del sillar desde el tiempo de nuestros antepasados. Entonces esas construcciones y patrimonio histórico que vienen de trascendente de años pasados hasta nuestra actualidad está existiendo. ¿Por qué? Porque no se pueden alterar de ninguna manera. Al contrario, dan mantenimiento y hasta nuestros días actualmente tenemos y lo valoramos como patrimonio histórico. Las fiestas tradicionales son otro ejemplo de patrimonio histórico. Sí, tenemos. El que ha tenido mayor real, son todas las danzas, pero también es patrimonio histórico. El huititi, la danza de las llamitas, etc. Entonces, las fiestas tradicionales son otro ejemplo de patrimonio histórico. ¿Sí? Que hasta la actualidad lo siguen bailando y festejando en fiestas alusivas. De repente Arequipa o también la bailan por el aniversario de colegios o de comunidades. Y sigue trascendiendo de generación en generación. Otros ejemplos de patrimonio histórico. Tenemos mitos, leyendas, cuentos, populares, historias, familiares, locales y regionales. Si no hay muy lejos, también tenemos los mitos de Arequipa. Que recuerde, tenemos al cura sin cabeza, la Mónica. Tenemos el cementerio. También tenemos los duendes del puente de fierro, etc. También tenemos historias familiares que nos han contado nuestros abuelitos. O también de repente locales, regionales, leyendas o cuentos que hayamos leído. También mitos de la selva. Entonces, uno de ellos vas a elegir, lo vas a relatar mediante un video, me lo vas a enviar. Yo sé que chicos, ustedes pueden van a investigar o recordar también que cosas, cuentos les hayan contado a sus familiares, sus abuelitos, sus bisabuelitos. Y que eso va pasando de generación en generación. Y eso es patrimonio histórico, costumbres de nuestra región. Vamos chicos, espero que les salga muy bonito. Hasta pronto queridos alumnos, cuídense mucho. Que tengan un excelente tarde y espero sus mitos, leyendas, cuentos. No sé, que les hayan contado a sus familiares para que de esa manera conozcamos y valoremos nuestro patrimonio histórico. Vamos chicos, espero en sus videos mucha suerte. Cuídense mucho, que tengan una lindísima tarde.